Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí, Tú que me diste sueños y me diste paz, Y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué, Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal, Yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí, Yo cuando dije amarte lo sentí, Equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, Como quisiera volver a empezar, Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué, Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal, Yo simplemente te necesité. Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, Recuerdo todas nuestras cosas, Nuestro primer encuentro, nuestro primer día, Nuestras primeras veces, nuestras primeras caricias, Tu vergüenza y la mía, y tus risas, y tus risas. No, no pienses nunca que yo te mentí, Yo cuando dije amarte lo sentí, Equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, Como quisiera volver a empezar, Volverme a enamorar, a enamorar, Como quisiera volver a empezar, Pero yo nunca supe más de ti. No, 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 la, no... Sí.